Al pervertido asesino Surtur le encantan los caníbales. Utilizó un alambre de hierro para ahorcar a la chica que acababa de capturar. No le importó que la niña llorara, le arrancó las tripas y la arrastró hasta el horno. Pulsó el interruptor de encendido. El horno humano prendió enormes llamas. Surtur cerró accidentalmente la puerta y se marchó, pero este Surtur pervertido aún no estaba satisfecho. Después de comer y beber, empezó a salir en busca de presas. Al ver al niño sentado en el columpio no muy lejos, Surtur se acercó. Le dijo unas palabras que le ganaron su confianza. En este momento, la madre del niño sigue en casa hablando de su enfermedad. Desde que nació, Martin no ha sentido dolor. Así que ella buscó un montón de médicos para venir, pero no hay cura. La siguiente vez que la madre recordó a su hijo, Martin no aparecía por ninguna parte. Dentro de la casa del asesino, Surtur encuentra un cuchillo afilado para matar cerdos. Le hizo un corte en la cara a Martin. En la cara de Martin apareció inmediatamente una herida de unos 10 cm de largo. Como no tenía sentimientos desde niño, Martin no gritó. Surtur lo considera su próximo sucesor. Entonces el asesino apuñaló a una chica con el pelo allí. Martin se llevó un susto de muerte. Pero el niño no sabía que esto era solo el comienzo de la pesadilla. Porque para tener tanta carne humana que comer, Surtur aún tenía que seguir cazando presas. Así que se dirigió al aparcamiento y paró intencionadamente el coche de la chica que estaba a punto de salir. La chica, enfadada, estaba a punto de entrar en razón, pero fue golpeada y se desmayó. A continuación, Rose fue metida en un saco y arrastrada de vuelta a su matadero. Surtur la colgó. A continuación quiso que Martin entrara en acción. Martin tenía miedo de huir, pero ¿cómo puede un niño pequeño correr más rápido que un adulto? Pronto Martin fue capturado por Surtur. Para castigarlo, Surtur clavó un cuchillo en el brazo del niño. Luego volvió a encerrar al niño en la caja. Rose se vio obligado a aprovechar la oportunidad para desatar las cuerdas. Le entró el pánico y huyó a todas partes, pero por desgracia se topó con Surtur. Surtur abofeteó furiosamente a la chica que cayó al suelo. Luego colgó las piernas de Buzz en el alambre de hierro como si fueran animales ahorcados. No le importaron sus gritos y llantos. Movió la rueda que la arrastraba hasta el horno y pulsó el interruptor de arranque. El horno humano prendió enormes llamas. Surtur cerró accidentalmente la puerta y se marchó, pero aún no está satisfecho. Después de comer y beber, se acercó a otra mujer. De un montón de cuchillos para matar cerdos eligió el más afilado. Decidió entrenar a Martin a su lado para que se convirtiera en un asesino pervertido como él. Así que le dio la jurisdicción a Martin. Pero Martin obedientemente no se atrevió a coger el cuchillo. Martin solo pudo abrazar impotentemente el muslo de la mujer. Junto con los gritos de la mujer, Surtur la apuñaló repetidamente. Hizo una simple sopa de carne. Como castigo por la cobardía de Martin, Surtur le metió la cabeza en una bañera llena de sangre fresca. Luego comenzó a lavarle el cerebro a Martin. Diciendo que su asesinato es en realidad una forma de salvar la vida de la gente bajo la llamada de la muerte. En la simple mirada de Martin comenzó a cambiar. Hoy Anna tuvo una discusión con su novio, así que salió a correr. Al pasar junto a un matadero en ruinas, vio a Martin de pie junto a la ventana. Martin estaba junto a la ventana huyendo deliberadamente. Anna, curiosa, entró en el matadero con ansiedad. Por un momento vio a Martin. Anna preguntó al chico si tenía algún problema. Pero Martin seguía sin decir nada y seguía corriendo. Anna, bajo la seducción de Martin, entra en lo más profundo del matadero. Descubre que el atrezo está lleno de manchas de sangre. Esta escena aterradora hizo que Anna empezara a sudar frío. El diario que hay sobre la mesa registra el proceso de asesinato de las chicas y su transformación en platos. El diario también incluye información sobre la búsqueda de las chicas y sus fotos. También hay un montón de uñas, pelo y joyas de las chicas. Anna pasó página por página y descubrió que en la última página estaba Martin. Pensó que Martin también era la víctima, así que decidió salvar al chico. Anna sigue el sonido y encuentra a Martin escondido en el piso de abajo. Consuela a Martin diciéndole que la salvará. En ese momento, Surtur se acerca lentamente a Anna y la deja inconsciente con un hierro. Luego elogió con orgullo a Martin. Al día siguiente, Mike, el novio de Anna, vino a contárselo a sus padres. Después de que él y ellos discutieran, Anna desapareció. Los padres de Anna salieron preocupados a buscarla. Al pasar por delante del matadero, el padre de Anna decide preguntar a ese vecino que no conocía. En la habitación a oscuras, Anna suplica a Surtur que la perdone. Al oír la voz de su padre, grita inmediatamente. Alex, que estaba fuera, oyó el ruido y la llamó por su nombre. Pero pronto fue disparado al suelo por Surtur. Surtur encerró furiosamente a Anna en la habitación más fría. La habitación estaba llena de carne y huesos humanos. Anna tiritaba de frío y quiso envolverse en un paño blanco para protegerse del frío. Debajo encontró un cadáver. Anna tuvo miedo de usar todas sus fuerzas para llamar a la puerta. Martin estaba afuera mirándola fríamente. Luego se fue en silencio. Al mismo tiempo, Mac busca a Anna cuando ve el coche de Alex. Como no quería molestar a la policía, Mac entró solo en el matadero. Consiguió encontrar a Anna en el piso de abajo. Mickey coge la plancha y golpea frenéticamente la cerradura. Surtur estaba arriba entrenando a Martin. Clavó el cuchillo en la mano de Martin. Martin perdió el sentido de detenerse ya que estaba acostumbrado a todo. En ese momento el ruido de abajo llamó la atención de Surtur. Bajó y encontró a Mickey. Como la insonorización era demasiado buena, Mac no oyó el recordatorio de su novia. Consiguió quitar el alambre de hierro y fue golpeado por Surtur. Luego fue triturado en carne picada por Surtur. Así de fácil, la esperanza que acababa de reavivarse en Anna se apagó. Pero ella perseveró y nunca se rindió. Utilizó el hierro que tenía a su lado para abrir la puerta. Buscando una salida, Anna vio a Martin. La mano del chico estaba clavada en la mesa. La honesta Anna no podía permitir que Martin se convirtiera en la marioneta de Surtur. Así que vendó la herida del chico. Luego abrazó a Martin y corrió hacia su casa. Por su parte, Surtur, para evitar cualquier peligro, condujo el coche de Alex hacia la casa de Anna. La madre de Anna esperaba ansiosa en casa. Vio una voz humana afuera y supo que era Surtur. Surtur entra corriendo en la casa y la mata. La hermana de Anna, asustada, sube corriendo y cierra la puerta. Al llegar a casa, Anna encuentra el cadáver de su madre. Ahora Surtur se prepara para matar a Lisa. Momento crítico en el que Anna apuñala a Surtur con un cuchillo. Mientras Anna consuela a Lisa, Surtur corre escaleras abajo. Anna bajó las escaleras y no vio a Surtur. Solo ahora se acordó de llamar a la policía. Con manos temblorosas, cogió el teléfono y se dispuso a llamar a la policía. Ahora vio la sangre en la puerta, así que fue a abrirla. Poco después, fue apuñalada por un cuchillo. El autor era Martin. En este momento, el niño fue lavado el cerebro por Surtur. Los ojos sin vida no pueden ver ninguna emoción. Martin apuñaló a Anna cuchillo tras cuchillo hasta que su carne y su sangre se mezclaron. Entonces Martin quemó la casa de Anna. Incluso Lisa en el piso de arriba murió quemada. Martin volvió de nuevo al matadero y encontró a Surtur herido por todas partes. Golpeó a Surtur con un hacha y luego se comió su carne. Luego colgó sus huesos en la pared. En ese momento, Martin se convirtió en el sucesor de Surtur. Todos los días estaba junto a la ventana esperando a que llegara la siguiente víctima. Pasaron 10 años. Una niña se perdió afuera. La niña corrió al matadero en busca de ayuda. El hombre con la marca del cuchillo en la cara giró lentamente la cabeza, miró a su presa y miró a la niña.